En un nuevo acto de justicia social, bajo un inversión de 1.353.047 bolívares, el alcalde del municipio bolivariano, general Pedro María Freites, Daniel Aro Méndez, otorgó 59 ayudas sociales a freiteanos en los espacios de la sede del PSUV en Freites y en comunidades rurales. En la actividad estuvieron presentes la Dirección de Desarrollo Social, el Poder Popular, así como VCH, Consejos Comunales, miembros de la Directiva del PSUV y JPSUV, quienes realizaron las entregas para cubrir necesidades de gastos funerarios, traslados, medicamentos, exámenes médicos y quimioterapias. Cabe destacar que con la unión del pueblo y gobierno se busca brindar la mayor suma de felicidad posible, como lo quiso el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría, cuya labor ahora es respaldar el presidente Nicolás Maduro y el diputado Diosdado Cabello.